hola en este vídeo vamos a contar un poco de las últimas novedades sobre el sobrevuelo del asteroide 99942 apophis que sucedió a comienzos de marzo de este año 2021 porque es importante este tipo de asteroides bueno vamos a comenzar con los asteroides a explicarlos lo que son los asteroides tipo nea o neo que son de near earth asteroid órbitas con órbitas cercanas a la tierra aquí podemos ver una imagen del sistema solar visto desde arriba donde vemos el sol la órbita de mercurio venus la tierra y marte todos los puntos rojos son asteroides tipo neo lo verde son los asteroides del cinturón principal aquí tenemos la órbita de júpiter las nubes de troya entonces podemos ver la cantidad de asteroides tipo neo que hay muy muy cerca de la tierra y para verlo un poquito mejor vamos a ampliar la zona de la parte más cercana a la tierra tenemos el sol la órbita de mercurio que va a mercurio venus la tierra y la tierra hasta aquí fíjense la cantidad de asteroides que tenemos con órbitas cercanas a la tierra la órbita de marte y ya comienza la parte del cinturón principal que es lo que está entre marte y júpiter si ampliamos aún un poquito más todavía la órbita de la tierra y vemos todos los asteroides en el año 2007 o sea que bastante desactualizado pero es para mostrar la cantidad de asteroides que sobrevuelan la tierra muy muy cerca de la tierra los símbolos completos están en la parte superior de la órbita los símbolos vacíos están en la parte inferior de la órbita los rojos son más peligrosos los verdes son menos peligrosos bueno para que tengan un nivel de la cantidad que hay apophis es un asteroide de unos 350 metros de diámetro como si fuese una una patata una papa de este tamaño y es un nea que tiene una órbita cercana de la tierra y en particular se ha calculado que en 2029 va a pasar pero muy muy cerca de la órbita de la tierra más o menos a unos 30 mil kilómetros 31 mil 600 kilómetros en el último cálculo tener en cuenta que la luna está a unos 300 mil kilómetros por lo tanto esta distancia es un 10 por ciento de la distancia tierra luna esto es que va a pasar rozando muy cerca en principio de marzo de este año pasó unos 17 millones de kilómetros bastante lejos se pudo calcular refinar la órbita y en particular hicimos observaciones con diversos telescopios una campaña mundial que para obtener el periodo de rotación y la composición se observó con radar desde este desde este gran telescopio green bank observatory lo que hace esto es emite una onda de radar la recibe nuevamente y con eso puede determinar la forma y la posición con muchísima precisión de este asteroide con estos nuevos cálculos se descartó definitivamente el impacto en la tierra en 2029 que iría a suceder el 13 de abril de ese año no quiere decir que no vaya a pasar cerca va a pasar cerca quizás se pueda ver a simple vista durante esa noche para algunos que tengamos suerte o no y el problema que tenía una cierta probabilidad de impacto y con esta órbita se ha descartado aquí podemos ver imágenes de radar ya en 2012 esto es el pasaje anterior ante este año y fíjense cómo cambia este la forma del asteroide cuando el asteroide va rotando a medida que pasan los días tenemos en cuenta que estas son imágenes de radar no quiere decir que esta es la forma del asteroide sino que nos da una idea de la velocidad que tiene esto no es en imagen espacial sino en doppler eso me gusta siempre recalcarlo cuanto más brillante es quiere decir que tiene más velocidad que se está acercando o alejando de nuestro objeto pero nos da una idea bastante buena de la forma que tiene este objeto recordemos 350 metros unas tres manzanas más o menos de tamaño con estas imágenes del goldstone green bank radar se obtuvo también ya se ve bastante menos recuerden que pasó bastante más lejos el 8 de marzo 9 y 10 de marzo cada píxel de estos tiene 38 metros en la superficie del asteroide y podemos intuir aquí con mucho ruido que esto tiene la forma de una patata más o menos una papa que está girando que está girando y esta parte se acerca más esta parte la más brillante se acerca más que las otras en el caso nuestro yo participé en una campaña internacional usando el telescopio de dos con dos metros en calar alto en el sur de españa tomando imágenes comenzamos el 14 de febrero y terminamos la semana pasada más o menos entre imágenes y espectros de luz para determinar la composición aquí se puede ver este de aquí este puntito de aquí que mientras todas las estrellas se mueven este se queda fijo porque hemos centrado las imágenes en el asteroide en las bojes hemos determinado el periodo de rotación que ya se conocía desde varios bastante largo varios días y también la composición que es un asteroide tipo normal rocoso y podemos decir sobre la peligrosidad de este tipo de asteroides podemos decir que hay instituciones como la esa que está trabajando la NASA también tiene un sitio especial que está trabajando para determinar qué tan peligroso pueden ser estos este tipo de objetos y aquí les dejo en el en esta dirección pueden consultarlo diariamente en este momento hay 1139 NEAS con un cierto riesgo de impacto que se llama los Potentially Hazardous Asteroids o sea aparte de NEAS son aquellos que pasan muy cerca de la Tierra y aquí podemos ver que hay una lista muy grande mil y pico de estos objetos donde tenemos diámetros desde 8 metros a este si es grande 700 metros este sería bastante peligroso peligroso en un impacto 8 metros puede causar un cierto problema pero aquí pueden ver la lista completa de objetos que tienen algún riesgo de impacto en una charla futura me gustaría contarles las probabilidades que hay de impacto en la Tierra y si tenemos o no que preocuparnos tengan en cuenta que diariamente que diariamente entra mucho material en la Tierra somos impactados por mucho material en la Tierra así que no habría que preocuparse hay que preocuparse por los objetos que tienen un tamaño bastante grande como este 700 metros pero los otros pequeñitos de algunos metros pueden causar algún tipo de inconveniente pero no tanto así que hay que preocuparse y cerrar esta charla diciendo que bueno Apophis lo hemos observado hemos recalculado hemos recalculado su órbita con mayor precisión y el riesgo de impacto en 2029 casi se ha ido a cero así que cero preocupación sobre este tema Hasta luego